... Buenos días a todos, recuerden que esto no es una visita guiada, para eso van a estar ustedes cuando se reciban de licenciados en turismo y hotelería. Recuerden que este no es un paseo, sino que estamos haciendo una clase en donde los contenidos también se evalúan, por lo cual es muy importante que estemos atentos a los conceptos que difundamos en este encuentro y a las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Estamos en una zona de gran interés para ustedes porque era esto, antes de ser la city bancaria de nuestro país y de nuestra ciudad, era la zona hotelera, de manera tal que acá había hoteles. Recuerden que el puerto estaba detrás de la Plaza de Mayo y la principal estación ferroviaria, antes de que se vaya a la estación Retiro, estaba al lado también de la Casa Rosada, por lo cual la gente, los visitantes, tanto del interior del país como los que venían embarcados, llegaban a esta zona y buscaban hotel. Hubo hoteles de lujo, hubo hoteles de distintas categorías y en la última fase dicen que hubo hoteles de mala fama, ¿no es cierto? Yo aún recuerdo, cuando era niño, que mi padre me traía acá porque era proveedor, él trabajaba el mármol y muchos bancos usaban mármoles, y veníamos a descargar mármol de madrugada y todavía estaban los últimos piringundines, los últimos hoteles de mala fama, las últimas whiskerías, en donde antiguamente venían marineros, pero que en los 70 ya no venían solo marineros, sino venía gente en busca de diversión económica. Todo eso se acabó, todo eso se terminó. Pero hasta los 70 fue una zona donde venían chicas bien de casas mal, que se mezclaban con chicas mal de casas bien, como decía el mundo ribero. Bueno, otro capítulo importante de esta zona es el surgimiento de las entidades bancarias, la primera entidad bancaria de nuestro país fue el Banco Provincia, porque recuerden que la República Argentina es un invento de fin del siglo XIX, primero estaban las provincias, en la época independiente, ¿no? Provincia de Buenos Aires creó el Banco Provincia en 1822, cuya entidad está en nuestras espaldas, por supuesto que en ese solar ahora hay un banco inmenso, estilo Ardeco, que le invito a que vean las puertas, porque las puertas de bronce cada puerta está dividida en cuatro partes donde van a encontrar alegorías a distintas actividades de nuestro país, ¿no? Donde el banco las ayuda a promover, porque de eso se trata las entidades bancarias. Banco Provincia. Después, mucho después, vinieron otras entidades con una vida muy inestable que tuvo nuestro país en el siglo XIX monetariamente, hasta que encontramos una unidad monetaria de carácter nacional. Luego, en la década del 30, 1930, como dice el presidente Javier Milei, se crea el Banco Central como entidad reguladora en los años 30. Nosotros vamos a entrar al Museo del Banco Central, que se encarga de numismática, ¿no? A una parte del Banco Central. La numismática y la medallística, que es una disciplina, una subdisciplina de la numismática, se encarga de acuñar en oro, plata o bronce u otros materiales, edificios, cuando se inauguran, se encarga de conmemorar a través de placas, ¿no? Es como una obra de arte portátil que yo puedo llevar en un bolsillo. Entonces, cada vez que se inaugura un edificio, cada vez que hay un evento patrio, el aniversario de un evento patrio, antes que existiera el cine y la televisión, se acuñaba una medalla, ¿no? En este caso, estamos viendo la medalla de la primera versión del Banco de la Nación Argentina, que vamos a visitar a la tarde, ¿no? Los bancos han tenido una suerte diversa. En general, las primeras versiones de los bancos se han modificado. Por ejemplo, la versión que acabo de mostrar cambió en 1944, se inauguró por Alejandro Bustillo la versión actual del Banco Nación que ustedes ven en la Plaza de Mayo. Con el Banco Central también hubo cambios, porque la sede del Banco Central actual antes fue Bolsa de Comercio, antes de ser el Banco Central. Por lo cual, también los edificios van cambiando de formatos. Con respecto a la historia bancaria, bueno, tienen que seguir mi curso de Historia de la Economía Mundial, segundo cuatrimestre a aquel que les interese. Así que no nos vamos a meter en el tema macroeconómico, ni en el tema de la historia de la moneda, ni en la historia del dinero, donde los bancos han tenido un desarrollo fundamental para el progreso de la humanidad. Las revoluciones, en general, nos hicieron... Miren qué reaccionario es lo que voy a decir. Las revoluciones nos tiraron para atrás. Lo que nos tiró para adelante es el comercio, la actividad humana, el trabajo, la revolución industrial, el trabajo humano. Las revoluciones son cosas de políticos que a veces demoran el progreso. Pero era trueque, hasta que a alguien se le ocurrió que era imposible que yo necesite tanto vino para intercambiar por el trigo que yo produzca. Entonces aparece alguien de muy larga data que inventa la moneda. Entonces yo con la moneda puedo vender y comprar lo que se me ocurre. Si la moneda tiene aceptación universal, más vale mi moneda. Si la moneda en el pueblo de Alado no me la aceptan, menos vale mi moneda. La actividad bancaria en la Baja Edad Media, ustedes recuerdan cuando surge el burgo, ¿se acuerdan que hablamos en la Baja Edad Media? Los burgos que se conformaban por las ferias, donde se intercambiaban elementos. Eso fue un gran avance. Entonces en el Renacimiento aparecieron las letras de cambio. Entonces yo puedo darle un papel a un señor que vaya a cobrarlo en Holanda, estando en Italia. Pero bueno, dijimos que no íbamos a meter en ese tema tan apasionante. Volvamos a los estilos de la arquitectura bancaria. Una primera etapa de los bancos, acuérdense que era... ¿Cuál era el estilo? Por favor, dejen el WhatsApp, dejen el teléfono, estamos en clase. Por favor, dejemos el teléfono, ¿no es cierto? La tecnología nos ayuda mucho, nos está ayudando ahora para que nos vean los 400 alumnos que nos están asistiendo a este encuentro. Pero bueno, no nos tiene que enviciar la tecnología. Así que estemos en clase. Bueno, les decía... Me perdí. ¿En qué estábamos? Los estilos de los bancos. Muy bien. En el romanticismo, ¿cuál era el vestido serio con que se vestían los edificios ya en plena revolución industrial? ¿De qué se disfrazaban los edificios que ya eran de hierro, que ya eran de hormigón? ¿De qué se vestían para parecer serios? ¿De qué estilo se vestían? De neoclásico. De neoclásico. Muy bien. Se vestían de la seriedad, de neoclásico. Siglo XIX, si yo quiero hacer un teatro, lo voy a vestir de barroco. Si quiero hacer una prisión, la voy a vestir de románico. Si quiero hacer una iglesia, de gótico. Pero si quiero hacer un banco, en el siglo XIX se vestían de neoclásico. Ahora estamos viendo en pantalla bancos que están vestidos de neoclásico, como en el caso del Banco Central, como en el caso del Banco de la Nación, como tantos bancos que se vestían de serio. Después viene una segunda etapa, a fin del siglo XIX, y en nuestro caso, primera mitad del siglo XX, que los bancos se van a vestir de eclécticos. Va a predominar la beta neoclásica. Va a haber algunos elementos que nos recuerda el pasado griego-romano, pero se van a mezclar con otros elementos que nos muestran la prosperidad de un país. Ese es el eclecticismo. Vamos a encontrar numerosos bancos de estilo ecléctico, como la primera versión del Banco de la Nación que les mostré, que es una mezcla de estilos. Es muy recargado. ¿Cierto? Esto va a perdurar hasta la primera mitad del siglo XX, prácticamente. Y luego va a venir una etapa intermedia de transición hacia las vanguardias, que es hacia los años 20 y 30, en donde aparece el Ardeco, aparece, se acuerdan, formas simplificadas de la ornamentación. Ustedes ya estudiaron Ardeco, ¿no? Entonces van a encontrar bancos Ardeco, como el Banco Logar Argentino, muy cerca de aquí, que lo estamos viendo ahora en pantalla, como, por ejemplo, también aparece el planchado de edificios. Muchos edificios, como este de atrás, que tenía mucha decoración, se empiezan a planchar. ¿Se acuerdan del planchado, no? En los años 30. Por ejemplo, la Casa Tou, que estamos viendo ahora, las dos versiones que publicó la revista de arquitectura en 1932, cuando se hizo la modificación de Casa Tou, de ser ecléctica, pasa a ser Ardeco. Entonces aparecen los bancos Ardeco, como la nueva versión del Banco Provincia, que tenemos más atrás, que ya están en transición hacia el racionalismo, porque después vienen los bancos racionalistas sin decoración. Y luego viene una etapa, que ustedes no estudiaron, pero ya vamos a estudiar la próxima semana, que es Segundas Vanguardias. Viene el estilo internacional, vienen las torres de vidrio, ¿no? Por ejemplo, el arquitecto Mario Roberto Álvarez construyó muchas torres de vidrio, una que lindaba con... Ahí lo tienen, que lindaba con la catedral, y que hubo mucha controversia, porque esta torre de cristal, ¿no? Afectó el muro testero del ábside de la catedral de Buenos Aires. Después se pudo resolver, parece, pero lo afectó. Y después se empezó a poblar la city bancaria de edificios torre, como, por ejemplo, el Banco de Galicia, que dejaron una cáscara, una cáscara antigua, pero adentro hay una torre de cristal. Una etapa muy importante. Acá tenemos otro banco también, que es de cristal. Y ahí aparece que el tesoro, que era lo que más escondíamos, yo recuerdo que mi padre revistió de mármol el tesoro del Banco Central. Yo era niño y lo pude entrar, a ver el oro, a ver el dinero, y había que revestirlo de mármol. Se escondía el tesoro en el lugar más oculto, pero a partir del estilo internacional va a haber bancos que van a poner el tesoro a la vista, en la vidriera. Cuando aparecen las cajas fuertes, ¿cómo? Exactamente, muchas gracias. El Banco Ciudad, en la calle Florida, donde el estudio de los arquitectos Olsona y otros socios, ponen el tesoro a la vista del público, porque aparecen formas de abrir las cajas fuertes, de moradas y otras tecnologías que no es necesario esconderlo. Bueno, pero haciendo esta reseña de los estilos bancarios, segunda mitad del siglo XX, también viene una reacción contra el estilo internacional, que es el brutalismo y el neobrutalismo. Hablemos, en particular, ya que tenemos poco tiempo, del caso del Banco de Londres, de Clorindo Testa y Asociados, y otros más que participaron también, en el estudio Sepra, donde aparece el hormigón visto, pero el hormigón con una intención escultórica. El Banco de Londres, que lo invito a que lo visiten, rompe con la estructura tradicional de seriedad del banco, ¿no? y nos muestra un banco con el hormigón visto y con cosas estrafalarias. Que también fue revolucionario, ahora ya no tanto, porque esto es como cuando por primera vez vemos un cura, como el de ayer, un cura en jeans, en pantalón vaquero, decía, ¡ay, qué revolucionario, que anda sin sotana! Bueno, ahora los revolucionarios es andar con sotana, me refiero que hoy día la informalidad impregna todos los valores, toda nuestra vida cotidiana, pero en su momento, en los años 1962, hacer un banco con el hormigón visto fue una rareza. Y por último, y con esto cerramos esta reseña de los estilos bancarios, tenemos la posmodernidad, donde se quiere volver al pasado que se había demolido, entonces aparece la posmodernidad historicista con un poco frívolo, porque aparecen cáscaras antiguas y adentro metemos torres nuevos, como el caso del Banco de Galicia, que yo les mencioné, frente al Banco de la Nación. Bueno, y la última etapa, posmodernidad historicista, se superpone con otras tendencias, como por ejemplo el deconstruccionismo, el neoracionalismo, y quiero cerrar con el ejemplo de Mario Bota, que creó en la calle Florida, ahora estamos viendo la Banca Nacional del Laboro, que si bien no está más en la Argentina, Mario Bota, que ustedes lo van a estudiar en la última clase, en la clase número 13, nos dejó un hermoso ejemplo de neoracionalismo en la Banca Nacional del Laboro, en la calle Florida, entre, y Diagonal Norte. Hay otros estilos que me pasé por encima, por ejemplo el neocolonial, cuando la Argentina era una potencia lanar, en Boston, que se disputaban los precios internacionales de la lana, se generó una sucursal del Banco de Boston, que es una construcción enteramente hecha de hierro, creo que la vimos con ustedes, enteramente del esqueleto de hierro, pero revestido de colonial, revestido de español. Invito a que lo vean por fuera, el Banco de Boston, hoy es un banco chino, como casi todo, pero originalmente de capitales norteamericanos y hecho por arquitectos también norteamericanos. Bueno, con esto cierro esta breve introducción, porque no podemos filmar dentro del Banco Central, como es lógico, vamos a visitar el Museo Numismático, recuerden lo que les dije al principio, que antes que existiera el cine, la televisión, internet, la gente conmemoraba inauguraciones de edificios, actos públicos a través del bronce, a través de la medalla, a través del monumento, a través de la piedra, cuando llegó el cine, la televisión y las redes sociales se acabó el monumento en piedra, hoy la gente lo usa para llevar el perro a orinar, pero ustedes lo tienen que conocer todo este pasado, porque van a ser licenciados en turismo y en hotelería y la gente visita las ciudades por sus monumentos antiguos también, no solo lo visita porque un influencer dice cansadas en el TikTok, también porque hay monumentos, vamos a la bolsa de París a visitar el monumento, aunque ahora las operaciones se hagan en el mercado electrónico, acá nuestra bolsa de comercio es importante del arquitecto Alejandro Christophersen, la ampliación de Mario Roberto Álvarez, también en la City Bancaria, de manera tal que aquí tienen muchísimo para ver, podríamos estar semanas enteras recorriendo la City Bancaria, a mí me trae recuerdos espectaculares porque yo que admiraba a mi padre que era profesor de la misma asignatura que yo, pero era emprendedor, lo admiraba como una especie de Dios y cuando venía de la City Bancaria yo veía que venía a visitar a sus jefes, a sus clientes y ahí se me caía un ídolo porque él venía a visitar a sus clientes y lo mandaban, le retaban y había ingenieros como el ingeniero Bernardo Polak que hizo multitud de edificios acá de Torres, Bernardo y Guillermo Polak que lo retaban y lo retaban porque este mármol no era el que pedía y mi padre tenía que obedecer y ahí mi rol cambiaba, veía que como hijo que admiraba a su padre lo veía a mi padre como un empleado más digamos como un proveedor más así que esos sentimientos encontrados trae la City Bancaria la City Bancaria es un lugar maravilloso donde a ustedes les han mentido les han dicho durante décadas o durante muchos años que acá era la patria financiera y muchas macanas acá se ordena el desarrollo del país porque tenemos que administrar la riqueza ¿no es cierto? necesitamos dinero necesitamos la bolsa de comercio necesitamos papeles complejos para poder crecer entonces la City Bancaria es el corazón de nuestro país vamos a escuchar a la arquitecta Massini que es experta en arquitectura bancaria y que nos va a hablar de la fachada del Banco Central que acaba de ser restaurada así que te cedo la palabra y te agradezco infinitamente desde la UADE que nos haya cedido tu tiempo bueno no, por favor ahí estamos bueno como les anticipaba yo soy Lucía Massini soy arquitecta del Banco Central soy arquitecta de la UBA especialista en preservación y conservación del patrimonio permíteme está muy abajo y hay mucho ruido ambiente perdón no, por favor disculpe yo hace muchos años hace casi 15 años que trabajo en el banco hicimos distintas obras pero ninguna de la envergadura de esta que fue la que hicimos hace dos años que es la restauración de esta fachada que es tan importante para nosotros les cuento un poco capaz que ustedes ya saben algo de lo que fue la arquitectura bancaria en la City calculo que sí porque es lo que están tratando el primer edificio que se hizo en esta cuadra fue el que es el del Museo Anomismático perteneciente a la Bolsa de Comercio en el año 1862 y eso generó que sobre esta calle se empiezan a dar muchos edificios bancarios justamente porque se empezó a generar la zona bancaria acá en la City este edificio es el edificio bancario más antiguo que está en pie hoy en día es del año 1872 y es de los arquitectos Hans y Schroeder al igual que el edificio del Museo Anomismático este edificio a lo largo de los años albergó distintas cosas lo que fue el Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires motivo por el cual se construyó después fue el Corte Suprema de Justicia y después fue la Caja de Conversión que es el ente que precede a lo que es el Banco Central hoy en día este edificio como ustedes pueden ver tiene orden gigante está retirado de la línea municipal lo cual nos da un poquito más de perspectiva del edificio en sí mismo tiene columnas y de origen columnas corintias y las que son centrales si ustedes pueden ver son distintas y son jónicas compuestas las que sostienen el frontis curvo con la denominación que originalmente era el Banco Hipotecario de la Provincia ahora del Banco Central después alberga muchas alegorías y muchas cosas que lo identifican como entidad bancaria por ejemplo en el frontis superior que es un frontis entrecortado tiene las alegorías de la diosa Gea del lado izquierdo con varios niños que representa la prosperidad y la paz en el centro tiene la alegoría de la diosa Clio que es la de la historia que tiene un pergamino en la mano y del lado derecho tiene la representación de un niño con un martillo o un yunque y un mundo representando la ciencia el trabajo y la industria si seguimos bajando sobre la fachada tenemos un reloj de origen inglés y las dos cariátides que sostienen ese frontis curvo y luego si seguimos descendiendo sobre la fachada en la parte central van a ver que tienen unos leones con frutas con piñas con distintos elementos que representan la abundancia y la prosperidad luego ya en el portón de bronce que es un portón muy grande de mucha altura que es muy imponente y que tiene dos caras de león en las llamadores eso es porque representan digamos la custodia del dinero representa la fuerza representa el cuidado toda la alegoría que tiene representa lo que es una entidad bancaria y como se hacía en aquella época todo esto que les conté hasta ahora tanto la importancia de la arquitectura del edificio como todo lo que albergó en su interior es lo que finalmente en el año 2005 le dieron su declaratoria entonces pasó a ser un edificio de valor patrimonial para la ciudad y está catalogado en base una vez que pasó eso el edificio a lo largo de todos los años que estuvo a cargo del Banco Central en el año 1935 cuando el Banco Central se establece como tal pasa a ser este edificio del Banco Central luego se construyó el edificio de Centro de Manzana que nosotros le llamamos Central y luego recién en la década del 40 se construyó el de 266 aquel se construyó como una representación de este si ustedes las ven las fachadas son muy similares tiene el cambio entre unas columnas y las otras las que sostienen el front y son distintas a las del orden gigante tiene cariátis distintas en brazos que se yo pero en sí la fachada es una representación de lo que era esta fachada replicada del otro lado después de muchos años de que el edificio sufriera distintas intervenciones pinturas cosas que por ahí antes no había tanto conocimiento o tanto respeto por lo que es la preservación entonces bueno los edificios se trataban de otra manera pero bueno ya en el año 2020 dimos comienzo a lo que fue el armado del pliego para hacer una obra de esta índole que la verdad es que es un armado muy complejo porque todas las obras son distintas no sabes bien con lo que te vas a encontrar en el transcurso porque por ahí justo imagínense en 1870 y pico la piedra que usaban era la piedra que encontraban por ahí no era igual en un lado del edificio que en el otro y a lo largo de casi 150 años tuvo muchas intervenciones por ejemplo al edificio le habían retirado los copones de la parte superior y sobre el frontis curvo hay 6 angelitos que también habían sido retirados son todas intervenciones que se dan a lo largo de los años que uno tiene que ir descubriendo cómo tratarlas cuando uno hace una intervención de restauración finalmente se hizo un pliego con una empresa vino hizo los cateos hizo las estratigrafías descubrimos que tenía casi 8 capas de pintura de distintos tipos desde pinturas al aceite hasta pinturas modernas plásticas y de esa manera salimos a licitar como se hace en toda entidad pública digamos finalmente lo ganó una empresa y con esa empresa armamos un equipo de trabajo con restauradores especialistas en materiales especialistas en historia todo para ir armando lo que es la construcción del caso que es armar la historia y lo que pudimos averiguar de las intervenciones que tuvo el edificio a partir de ahí comienza la intervención propiamente dicha se realiza unos cuadrantes se empieza a intervenir cada sector del edificio como un sector particular y vamos dilucidando cómo avanzar en esa restauración ya sea con una limpieza en seco con algún tipo de hidrolavado que no sea muy dañino o por ahí inclusive nosotros terminamos trabajando con pistolas de calor y bisturí porque depende el punto del edificio tiene distintos tipos de daños en este caso terminamos trabajando con un hidrolavado de baja presión que lo que hacía era sacar las capas superiores y nos íbamos encontrando con que el edificio estaba muy dañado casi sostenido por esas capas de pintura entonces finalmente terminó trabajando a mano con gente que estaba con la espitura de calor sacaba todo tratábamos de consolidar cada una de las piezas que se iban soltando y de esa manera y preservando lo más posible la estructura original del edificio así fuimos así fuimos avanzando con toda la fachada y después empezó a trabajar con escultores in situ ¿por qué? porque la mayoría de las alegorías las esculturas y todo lo que tiene el edificio estaban dañadas le faltaba un dedo por ejemplo la principal la del medio donde está el escudo nacional no tenía cabeza entonces hubo que trabajar con investigación fotográfica traer a los escultores que trabajen acá y pudimos lograr hacer una reproducción de lo que era esa escultura originalmente también muchas de las piezas que ya no estaban tuvimos que hacer molde contra molde sacar copias y hacer las reproducciones propias en el edificio a lo largo de la obra uno se va encontrando con distintas situaciones donde tiene que aplicar criterio digamos no todo está escrito en lo que es la restauración sino que por ejemplo nos encontramos con una situación que es que el escudo nacional no es el original ¿por qué? porque el escudo nacional cambió y en un momento lo demolieron e hicieron este nuevo pero otras acá no se llega a ver pero en las imágenes sí hay otros dos escudos que son los originales entonces ahí surge la disyuntiva de ¿tenemos que volver al original original o tenemos que dejar el escudo este que demuestra el paso del tiempo y las intervenciones que se hicieron en el edificio ahí es donde uno consulta las cartas de intervención las cartas de lo que es patrimonio y decidimos que este escudo contaba justamente la historia del edificio la historia del país y lo que fue sucediendo a lo largo de la historia entonces no era necesario volver al original sino hubiéramos hecho un falso histórico que no era la intención pero por otro lado por ejemplo nos encontramos que hace unos años no tantos en los vértices del edificio se habían hecho unas falsas columnas y se había amalgamado con las medianeras con un falso una falsa cornisa y todo que era casi teatral casi de cartón y en ese caso el criterio fue otro fue retirar todo ese falso histórico que se había hecho y recuperar la fachada exenta de las medianeras que era un poco lo que habían querido los arquitectos cuando lo hicieron justamente despegarlos con esa uña de las medianeras entonces todo ese trabajo que se da dando a lo largo de la restauración es muy interesante porque nos implicaba reuniones de todo el equipo reuniones de gente que supiera la comisión nacional de monumentos nos acompañó en toda la obra ellos nos aprobaron el pliego y nos ayudaron a tomar estas decisiones también consultas con la comisión si nuestro criterio parecía apropiado para un edificio de esta envergadura y por ejemplo en planta baja lo que sí hicimos fue si ustedes miran las dos columnas de las puntas tienen mármoles distintos ¿por qué? porque en algún punto se reemplazaron los mármoles de planta baja pero no el pedacito del extremo porque estaba cubierto por esa falsa columna entonces lo dejamos como estaba como testigo de esa intervención el granito Sierra Chica es nuevo es nuevo de los 90 80 será sí más o menos entonces esa es otra manera de mostrar el paso del tiempo sacamos el falso histórico pero dejamos ese guiño diciendo che acá pasó algo el edificio no siempre estuvo así a lo largo de los años pasaron cosas por otro lado este edificio tenía 8 capas de pintura blanca entonces nos llevó mucho tiempo de ilucidar y tomar la decisión de si volverlo al color original o dejarlo en blanco que era la imagen que tenía la mayoría de la gente que pasaba por acá y la verdad es que en un trabajo con la comisión con laboratorios porque todo esto se manda a analizar se manda a analizar las piedras y todo encontramos que había una rítmica en la coloración justamente todo lo que era premoldeado era en este color anaranjado y todo lo que era in situ con estos morteros era de este color habano entonces nos pareció apropiado volver a ese punto de la historia donde el edificio tiene estas dos coloraciones entonces bueno esto es lo interesante de este tipo de intervenciones que a lo largo de la propia obra te van pasando estas cosas que vas descubriendo esto es lo que yo le decía que no se puede prever todo en un pliego porque todas estas cosas nos sorprendieron en el transcurso de la obra así que la verdad es que resulta una obra muy interesante esto de mucho trabajo en equipo de mucho pensar estar que se yo y la verdad es que bueno este es el resultado final que nos parece que destaca mucho todo lo que es la ornamentación y todo lo que sucede en el edificio en sí mismo y una vez finalizada la obra trabajamos en conjunto con la comisión en lo que es plantear un plan de mantenimiento preventivo pues justamente lo que pasa en esto ¿qué pasa? se hace la restauración queda divino impecable y en 10 años estamos en la misma ¿por qué? porque se rompió ahí un cachito y lo pintaron con látex bueno creció una plantita y se rompió el ornamento o distintas situaciones que son justamente las que van afectando al edificio que en este caso trabajamos en un manual en conjunto con la comisión para evitar justamente que se vuelvan a producir todos estos daños se trabaja desde la limpieza se trabaja desde los cateos se trabaja desde distintos puntos de las gerencias que tiene el banco para que este edificio se conserve en el tiempo y justamente no tiene que volver a pasar por un proceso como estos bueno eso es básicamente lo que hicimos en la fachada ¿puedo hacerte un par de preguntas? depende no, sí, decime bueno perdón me tiene quedate vos con uno dale queríamos preguntarte vemos que los pinches contándose un poco para qué están los pinches en los capiteles porque esa es una cuestión que pasa desapercibida por el público los pinches los palomeros sí, exacto contándose un poco justamente uno de los grandes problemas que tenemos en este tipo de edificios que tienen tantos entradas y salidas es el iguano de paloma que eso aunque ustedes no lo crean percude muchísimo en el edificio más allá de la parte estética y la mancha que se ve lo percude porque el iguano es ácido entonces termina degradando los materiales y generando filtraciones entonces nos pareció que la manera menos invasiva era esta que obviamente es algo que se puede retirar y no daña el edificio porque justamente todas las intervenciones tienen que ser reversibles en este tipo de obras y por ejemplo donde ves ahí los ojos en el medio ves que tiene red porque ahí se formaban nidos de palomas permanentemente entonces nos pareció que era mucho menos invasivo poner la red que poner todos pinchos hacia arriba adentro la otra cuestión interesante la fíjense la carpintería las aberturas que se ha mantenido un interés por la carpintería porque en general ahora ponen DBH ponen todo carpintería aislante ¿no? de los ruidos la verdad la verdad es que estas carpinterías están impecables las restauramos todas los vidrios son los originales algo alguno tuvo que cambiar digamos en la planta baja porque estaba roto pero las carpinterías son de excelente calidad están si bien tienen casi cuatro metros y medio de alto están muy niveladas y ahora lo que estamos trabajando es con gente especialista en burletes de tela históricos y todo en y sonorizar algunas de las salas en particular pero trabajando respetando la historia del edificio Bueno, desde ya arquitecta Mazzini muchísimas gracias por la explicación le merece un aplauso de agradecimiento igual que al Banco Central y desde mi nuevo rol lo que yo pueda contribuir y desde mismo del Fondo Nacional de las Artes no sé con qué situación me voy a encontrar me pareció muy bueno el concurso de pintura que ustedes realizan y toda la labor que el Banco Central realiza y a través de su museo el Museo Numismática que no sé si podremos ir a visitarlo dado que es interesante que los jóvenes conozcan también otras ramas del arte menos conocidas así que ya muchas gracias a Leandro y también a Mariela y a todas las autoridades que nos han permitido estar presentes con la UADE y con los invitados que nos acompañan al Banco Central que yo no me quiero equivocar pero partes del granito los proveyó mi padre que yo entré en los años 70 80 tuve el gusto de conocer siendo un niño o un adolescente el tesoro también del Banco Central y él proveyó algunos mármoles en algún momento muchísimas gracias por favor un niño que yo no me quiero No, no, no. No, no, no.